Soy el detective Marcus Mux y bienvenidos a tu programa favorito Historias del Internet Donde investigamos los casos más relevantes y misteriosos de toda la web En esta ocasión investigaremos un arma letal usadas para atormentar a sus víctimas No se preocupen que no la usaré contra ustedes Hoy investigaremos los gemidos de Whatsapp Panamá, 25 de mayo de 1985 Una pequeña niña con un rostro angelical habría nacido Su nombre, Thea Alexis Stamper Nadie estaba preparado para la catástrofe mundial que ocasionaría a esta pequeña niña Esta fecha sería el inicio del fin para los más inocentes que rondan la Internet Desde muy temprana edad, la pequeña Thea se mudó al estado de Texas en los Estados Unidos Teniendo una infancia llena de amor y felicidad, era impensado que esta pequeña podría tener algún elemento de maldad en su ser Pero lamentablemente todos estábamos equivocados En el año 2006, Thea habría intentado varias profesiones Policía, bombero y hasta profesora Pero nunca tuvo éxito en ninguna Creándole un trauma psicológico laboral En ese entonces, su compañera de cuarto de la Universidad de Texas Le propuso que se aventure en la industria pornográfica Por falta de dinero y traumada psicológicamente, ella aceptó Es así como la pequeña Thea se convertiría en la temible Alexis Texas Una de las actrices por nosotros más famosas de nuestros tiempos Alexis Texas filmó más de 625 películas para adultos Pero en la película Boxing POV La temible Alexis Texas desataría una arma sonora equivalente a un EMP de 50 megatones Una arma de destrucción masiva que acabaría por todos los rincones de la internet Entre el minuto 17 y 18 de dicha película El cual lo he revisado solo por evidencia Alexis Texas suelta un gemido muy exagerado estilo Sindel de Mortal Kombat Y no se puede saber con seguridad si es por placer o simplemente está actuando Pero este gemido revolucionaría las comunicaciones para siempre Un usuario que por el momento ha preferido permanecer anónimo Empezó a divulgar la escena a sus amigos para su propio placer Pero estos, como todos malos amigos Empezaron a enviar el audio con malas intenciones Como el Antrax El audio del gemido se escondía en paquetes inocentes de videos Ya sea de noticias, fútbol o cosas tiernas Esto desencadenó un ataque terrorista jamás visto en la historia de las comunicaciones La cantidad de víctimas son incontables Presentadores de televisión ¿Qué imbécil son mis amigos? Lo único que puedo decir Este es un video de fútbol Madres en el supermercado Y hasta políticos Todos siendo atacados por esta arma de destrucción masiva Hay muy poca evidencia para saber quién es ese grupo terrorista Responsable de estos paquetes llenos de placer Solo sabemos que en manos de la persona equivocada Es un arma mortal Es increíble que de una niña tan tierna e inocente Se engendró tanta maldad para atormentar a toda la sociedad Alexis Texas es la persona más buscada en la lista de exvideos Por ocasionar la tragedia auditiva más grande de toda la internet Aún no conocemos la cifra exacta de cuántas víctimas ha cobrado esta terrible arma biológica ¿Por qué las personas están obsesionadas con este gemido? ¿Será cierto que podría acabar con toda la humanidad? Solo un terrible ataque masivo lo dirá Por el momento esta historia seguirá inconclusa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!